Los padres de Dianaker se personan juntos y designan como abogado al acusador del caso Asunta. El chicle, solo e incomunicado en la prisión de Teixeiro por la muerte de Dianaker. José Enrique Abuin, conocido como el chicle, ha repetido este jueves la misma estrategia de defensa que el lunes 1 de enero, cuando compareció por primera vez ante el juez como investigado por la desaparición y muerte de Dianaker. En su segunda comparecencia ha vuelto a acogerse a su derecho a no declarar. El chicle compareció por segunda vez en los juzgados, pero por primera vez ante el juez instructor, Félix Isáac Alonso, tras haberlo tres días atrás ante la juez de guardia. La estrategia de defensa es clara y ya estaba prevista por su abogado, José Ramón Sierra. El letrado ni siquiera asistió este jueves a la comparecencia en Ribeira, donde el investigado estuvo asistido por otro abogado de su mismo despacho. La postura del chicle contrasta con la de su esposa, Rosaria Rodríguez Fraga, también investigada por esta causa, supuestamente como coautora en los hechos. La mujer acudió a los juzgados y sí colaboró con el juez. La causa está declarada secreta, de modo que no han trascendido detalles de su comparecencia, pero fuentes judiciales sí han indicado que respondió a todas las preguntas que le formularon. La mujer abandonó los juzgados sobre las 11.15 horas de este jueves, había llegado a las 8.50, a bordo de un vehículo de la policía judicial de la Guardia Civil de Acoruña. Su situación judicial sigue siendo de investigada, pero salió del juzgado sin que el magistrado haya decretado ninguna medida cautelar sobre ella.